Hablamos de la bendición de los frutos, que también va a tener una versión particular, distinta este año, Sofía. Exactamente, bueno, le mando un beso a Ale, la reina máxima, podríamos decirle, la reina de todas las reinas. Mirá, algo muy particular que se viene para la bendición de los frutos, si estuviéramos en la vida normal, por decirlo de alguna manera, este domingo se llevaría adelante el inicio del calendario vendimial con los actos oficiales que arranca con la bendición de los frutos. Pero este año, en el marco de esta pandemia, como todo se ha modificado, la bendimia también, bueno, va a ser virtual. Pero no se va a transmitir este domingo como tradicionalmente hubiese sido, sino que va a ser minutos antes el tema de, antes de las historias de bendimia, que es la película, valga la redundancia, de bendimia. Entonces, cinco minutitos antes, porque va a durar eso, Tano, pero no va a perder los clásicos momentos que tiene la bendición de los frutos, como la presencia del gobernador, el golpe de reja y, por supuesto, la bendición de todos los credos. Por otro lado, hay que decir que desde este viernes a las 10 de la mañana comienza, en más de 200 puntos, aquellos lugares en donde se va a poder ver y disfrutar esta experiencia de bendimia. En algunos puntos hay que abonar algo, en otros son gratuitos. Todos los datos que ustedes necesiten, si quieren ingresar y conocer cuáles van a ser estos 200 puntos, que no solamente están distribuidos aquí en la provincia, sino también a nivel país y en el mundo, Tano, porque va a ser una experiencia totalmente innovadora. Y la página es, ahí la estamos viendo en pantalla, www.bendimia.mendoza.gov.ar Algunos de los puntos, mirá, donde se va a poder ver aquí en la provincia de Mendoza, Teatro Independencia, Museo Carlos Alonso, el Museo Fader, el ECA de Mendoza, Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, Sala Elina Alba, Cornelio Moyano y la Biblioteca San Martín, algunos de los puntos, nada más. Y los departamentos, cada uno tiene los puntos que ya han sido designados para poder disfrutar de esta experiencia bendimia 2021.